Bienvenido a un nuevo video de TJ English Golf y yo soy TJ. Como ves, ahora estoy en un campo de golf y hoy en el video te vamos a explicar por qué juego el golf mientras que doy clases. Aprender inglés es un trabajo muy duro y necesita mucha práctica, mucho tiempo. Obviamente la gramática es muy importante, pero al fin y al cabo también quieres poder hablar. Y a veces, si no usas durante mucho tiempo, pierdes la práctica y el mantenimiento. Por lo tanto, es muy importante y yo creo que jugando al golf se puede conseguir esto. Golf es un juego relajante, te pasas así por un campo, como estoy haciendo ahora con dos jugadores. Es una herramienta y lo deberíamos de usar como tal también. Y obviamente, como he dicho antes, la gramática es necesaria, pero imagínate que estás en una reunión donde no tienes un libro. Pues jugar una ronda de golf simula esa misma experiencia. Porque aquí tienes que hablar sin tener un libro y lo tienes que hacer todo de memoria. Tampoco usamos el lenguaje que usamos en el aula. Por ejemplo, aquí no hay please open your book. Aquí tienes que trabajar la fluidez de lo que estás diciendo. Antes también nombré la reunión. Y hay otra ventaja. Que aquí recibes, por parte de mí, por parte del profesor, apoyo moral y correcciones. Y como último punto, obviamente, como vamos con diferentes personas, gente que no conoces, hay una oportunidad perfecta para hacer un poco de networking. Aquí hemos terminado el noveno hoyo. Muchas gracias por ver ese video. Espero que les haya gustado. Por favor, síguenos en las redes sociales. Aquí abajo, en las descripciones, las podéis encontrar. Y por favor, no olvides suscribirse a nuestro canal. Y hasta la próxima vez.